Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a dar una clase sumamente interesante para los estudiantes de tercer grado. El tema es las características físicas de los corregimientos. Y cuando hablamos de características físicas de los corregimientos, estamos viendo características naturales, características artificiales. Y dentro de las características naturales encontramos todo lo que tiene vida. La flora, la fauna, la vegetación, los seres vivos, los animales, nosotros, las personas. Dentro de eso también encontramos la fauna, la flora, las plantas, los animales. ¿Y cuáles son las características físicas artificiales? Es todo lo que no tiene vida. Como por ejemplo, los hospitales, los supermercados, el cemento, la tierra, las canchas de fútbol, todas esas cosas. Y así podemos diferenciar cuáles son las características físicas naturales y cuáles son las características físicas artificiales. Entonces, apréndanse esto, presten mucha atención porque más adelante en las asignaciones les vamos a preguntar en su cuadernillo de trabajo sobre esto que acabamos de mencionar. Bien chicos, ahora vamos a ver la forma y tamaño de los corregimientos. Si observas un mapa de tu corregimiento, podrás reconocer su forma, la cual puede ser rectangular, alargada, cuadrada o redonda. Aquí observamos en la imagen el distrito de San Miguelito. Dentro del distrito de San Miguelito, lo podemos observar, están los corregimientos. Aquí observamos en Celestito, Omar Torrijos. A ver chicos, ¿y qué forma tiene Omar Torrijos? Forma. La maestra Teresita acaba de preguntar forma. Tiene una forma alargada. Muy bien. Ahora vamos a preguntar por Belisario Porras, el corregimiento de Belisario Porras. No le vamos a preguntar la forma, le vamos a preguntar el tamaño. ¿Qué tamaño tiene? Un tamaño pequeño. Encontramos tamaños grandes, tamaños pequeños, tamaños miniaturas, que son más chiquititos que los pequeños. Aquí estamos viendo los corregimientos. ¿De dónde chicos? Del distrito de San Miguelito. Muy bien. ¿Qué son los puntos cardinales? Son puntos de referencia imaginarios. Es decir, que no están señalados en el terreno. La división básica de los puntos de horizonte corresponden a los cuatro cardinales o ángulos del mundo. Chicos, podemos observar en la lámina a un niño con los puntos cardinales. El norte, el sur, el este y al oeste. Se dice en los libros específicamente, y lo podemos buscar también en el internet, que el sol sale por el este. Si en la mañana usted está en un lugar y está perdido, usted se ubica de una vez de que el sol sale por el este y su cara va a ir al este. Y la parte de atrás de su cuerpo va a ser, ¿qué? El oeste. Y el sur sería entonces su mano derecha y su norte sería su mano izquierda. Pero eso lo hacemos cuando estamos así medio perdiditos en la mañana, porque el sol sale en la mañana. A medida que va pasando el tiempo, así mismo se va moviendo el sol, porque el sol se oculta por el oeste. Usted va a buscar ese punto de referencia dependiendo la hora. Si es de mañanita, entonces usted se coloca frente al sol, su cara frente al sol. Y si ya es de tarde, como a eso de las 4, 5, 6 de la tarde que se va ocultando el sol, entonces recuerde que es al revés, que allá el sol se está ocultando y allá entonces usted va a ser la referencia donde va a colocar su cara frente al sol. Muy bien, chicos, vamos a ver ahora para qué nos sirven los puntos cardinales. Sirven para orientarnos de manera correcta hacia un destino que hemos elegido. Allí podemos observar en pantalla a unos niños que también están dentro de los puntos cardinales. Y observamos a su alrededor o en la parte de afuera al sol. Y observamos también que aquí habla de norte, sur, este y oeste y habla de noroeste y habla de suroeste. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Cuando nosotros tenemos un límite entre el norte y el oeste, y esto está aquí en el centro, entonces allí se le dice noroeste. Y cuando tenemos un límite entre el oeste y el sur, se le dice suroeste. Muy bien, chicos, ¿estamos claritos con noroeste y con suroeste? ¡Claro que sí! Estoy segura que me comprendieron. Ahora, chicos, observamos en pantalla capilla. Ustedes lo tienen en el cuadernillo en la página 7. Y si todavía no tienen el cuadernillo en mano, los docentes lo tienen digitalmente. Tenemos a Capira. ¿Y qué es Capira? Es un distrito, maestra Teresita. Es un distrito. ¿Y de qué provincia? De la nueva provincia. ¿Y cuál es la nueva provincia? La provincia de Panamá Oeste. Observamos allí el distrito de Capira. Y observamos dentro de él sus corregimientos. Aquí dice, ¿cuántos corregimientos tiene el distrito de Capira? Chicos, vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Muy bien, respondimos. ¿Cuántos corregimientos tiene? Y contamos. ¿Y cuántos eran? Trece corregimientos. Muy bien. Ahora tenemos la otra pregunta. Dice, ¿qué forma puedes decir que tiene el corregimiento de Trinidad? Vamos a buscar a Trinidad, a Trinidad dentro de los corregimientos. Y lo observamos aquí como de rosadito. ¿Qué forma tiene, chicos? Tiene una forma alargada. Muy bien. Ahora aquí dice la última pregunta. ¿Cuáles son los puntos cardinales del corregimiento del ídice? Ay, chicos, yo les voy a dar un detallito. Si nosotros en el Internet buscamos Google Earth, nosotros podemos identificar hasta nuestra propia casa. A continuación, y les explico. Bien, chicos, aquí observamos Google Earth y vemos en la pantalla al planeta Tierra. Ahora, si nos vamos al buscador, vamos a escribir Lídice. A ver, Lídice. Muy bien. Te van a aparecer varios Lídice, pero tú le vas a dar clic donde dice Panamá. Ok. Y allí inmediatamente se va acercando y se va acercando. ¿Por qué? Porque tú con el mouse, tú tratas de ubicarlo, que se acerque más. En la parte inferior, tú vas a observar el signo de más, el signo de menos y una brújula. Sí, esa brújula que está allí nos va a indicar si va a estar al norte, al sur, al este y al oeste. Pero para que nos dé los límites correctos, debemos de hacerle clic de una vez. Vamos a ver inmediatamente Lídice con quien limita. Vamos, vamos, chicos. Esto ustedes también lo pueden hacer desde sus casas. Si ustedes quieren ver en Google Map, pueden ver su casa, el techo de su casa, el lugar donde ustedes viven. Y es una herramienta sumamente interesante y muy divertida. Bien, chicos, vamos a ver. Al norte nos indica que Lídice limita con caimito. Muy bien. Al sur tenemos campana. Al este tenemos capira. Y al oeste tenemos el cacao. Qué divertido, chico, utilizar esta herramienta. Google Earth. Vamos a identificar en qué lugar nosotros estamos. Lo puedes hacer si estás en Chiriquía, en Bocas del Toro, en Herrera, en Los Santos. Y puedes llegar hasta el techo de tu casa. Así que, chicos, a trabajar con esta herramienta. Bien, chicos, ahora vamos a ver las asignaciones. Después de haber explorado en Google Earth, Lídice. Lídice de Capira. ¿Cuáles son esas asignaciones, maestra Teresita? Pídele al niño que dibuje los elementos naturales y artificiales que puedes tener en tu corregimiento. Si recuerdas al inicio de la clase, la maestra Teresita hablaba de esos recursos, los recursos naturales y de los recursos artificiales. Esta asignación la podemos encontrar en la página 7 del cuadernillo. Adicional, la maestra Teresita tiene otra asignación, que esta no está en el cuadernillo, pero la vamos a hacer. Dibuja el mapa de tu corregimiento en tu cuaderno de ciencias sociales. Bien, chicos, espero que les haya gustado la clase de tercer grado. Vimos algo muy interesante, una herramienta muy bonita. Así que la podemos seguir poniendo en práctica. Bien, les damos las gracias a las radioemisoras, a los canales televisivos y a las fundaciones quienes ayudan todos los días y desde el día uno, mejor dicho, para que este proyecto llegue a cada uno de ustedes. La maestra Teresita se despide con un beso, con un abrazo y les dice los amo mucho. Hola, hola familia, buenos días, salud para todos. Ha llegado el momento de los ajustes razonables. Recuerden familia, con los niños que tengan en casa con discapacidad cognitiva, sordos y discapacidad visual, recuerden que tenemos que trabajar en conjunto con el maestro de educación especial. Las recomendaciones aquí son en general, ustedes depende de cada niño, ¿verdad? El aprendizaje, van a hacer los ajustes con su maestro de educación especial. Bien, el ajuste de esta mañana en la clase de la comunidad para segundo grado, vamos a ver cada una de las cosas que tenemos aquí, ¿verdad? Ustedes pueden trabajar, hemos venido mencionando que todos los elementos que ustedes tengan en casa lo pueden utilizar. Miren qué bonitos se ven estas maquetas y que el niño con esa motivación, esa creatividad que ustedes tengan en casa con ellos, van a poder realizar estas actividades y aprender mucho mejor. ¿Cómo van a hacerlo? Utilizando sus manos, su creatividad, ¿verdad? Y cada una de las modificaciones que pueden hacer en casa con los elementos. Bien, vamos a ver aquí cuál se parece a tu comunidad. Van a observar primero su comunidad alrededor y van a hacer, a construir cada una de las comunidades según el que ustedes, el niño vea en casa con ayuda de ustedes. El niño ciego, ustedes le van a decir qué elementos hay, cuáles son las características que hay en su comunidad. Aquí vemos una tienda y ustedes le van a decir al niño qué se hace en la tienda, qué nosotros vamos a hacer a la tienda. Vamos a comprar cada uno de los productos, mírenlos aquí, los productos y ustedes pueden clasificar los productos y colocar el cintillo con cada uno de los nombres de los productos. En mi comunidad hay una tienda, el niño repite, ¿verdad? El niño sordo puede también mirando las ilustraciones y mencionando por medio del letreo, tienda. Y cada uno de los productos que hay allí van a desarrollar vocabulario, lenguaje, ¿verdad? Entonces, vemos que el niño con discapacidad cognitiva también puede utilizar los cintillos. Formar oraciones. Vamos a correlacionar, padre de familia, con el docente de educación especial. Vamos a formar oraciones, palabras. Ya el niño de segundo grado tiene que utilizar su vocabulario más activo. Y van a clasificar también cuál es el tipo de comunidad, a cuál se parece a la de ellos. Bien. También tenemos aquí, muy bonita, ¿verdad? Acá, con ayuda de ustedes van a dibujar el mapa de su distrito. Acá, el mapa de su distrito. Con cada uno de los corregimientos. Porque en la clase de tercer grado estamos hablando de los corregimientos. Y hay una asignación que dice, ¿cuáles son los límites de Lídice? Y Lídice es un corregimiento del distrito de Capira. Vemos aquí, Lídice señala, ¿dónde está Lídice? Y va a mencionarles qué corregimiento está al norte de Lídice. Tenemos el corregimiento de Caimito. ¿Lo vemos allí? Bien. Al sur tenemos Cerro Campana. Muy bonito ese cerro, ¿verdad? Cerro Campana al sur. Al este tenemos a Capira. Y al oeste el cacao. Son los corregimientos que están en los límites de Lídice. Bien, estos ajustes recuerden que son para el grado de segundo con la comunidad. El tema de la comunidad, que van a ver las características de la comunidad. Donde hay tiendas, donde hay escuelas, donde hay centros de salud. El niño tiene que ver cuáles son las características que hay alrededor de su casa. Donde él vive, en la comunidad donde él vive. Y todas esas cosas, todos esos, la tienda, el centro de salud, la escuela, es para uso de cada uno de ellos, ¿verdad? Que es importante que ustedes le digan para qué se usan. Cuál es la función de cada uno de ellos. También tenemos las características naturales del corregimiento. Allí tenemos el cerro, si lo hablamos, quedamos hablando del distrito de Capira y en Lídice, tenemos el Cerro Trinidad. Allá, saluda a los de Capira, que tienen ese cerro muy bonito. Cerro Trinidad, y que se pueden escalar y llegar allá arriba a la cima del Cerro Trinidad. Tienen ríos, hay un río que se llama Perequeté. Y cada uno de ustedes en su comunidad sabe cuáles son los nombres de los ríos. Llanuras, valles, ¿verdad? Montañas, allí en su comunidad, ustedes van a observar y mencionar cada uno de los elementos naturales. Y los elementos artificiales que ya habíamos hablado, que son las escuelas, los centros de salud y la función de cada uno de ellos. Así, queridos padres de familia, recuerden trabajar juntos y motivados con el maestro de educación especial, correlacionando todas las materias. Podemos correlacionar español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, por supuesto. Recuerden, lavarse las manos, todos en casa, y cuidarse de no salir de casa. Quédense en casa, porque la estrella se conecta con la diversidad. Hasta luego.